Música Lo que esperamos que pase en Spark es que en este año en particular estamos haciendo un esfuerzo distinto de poder vincular telecentros con el mundo de la inversión social con la empresa privada y con centros de innovación de alto nivel en todo el mundo Antes de este evento los telecentros han estado dando vuelta y han sido más bien una suerte de situación curiosa que ha ocurrido con las tecnologías y ha existido poca investigación dedicada para saber realmente cuál ha sido el impacto de estos telecentros Spark es una comunidad que van a hacer a partir del Foro Global de Telecentros ¿Qué queremos que pase? Pues que surja la chispa para que se acelere el desarrollo de una comunidad muy potente que ya engloba a mil millones de personas que producen, que comparten, que generan cohesión entre ellos que además transforman el territorio donde están y que esos mil millones de personas sirvan también para transformar una comunidad más global utilizando la potencialidad que tienen las tecnologías para acelerar esa transformación Es realmente una oportunidad para nosotros para seguir trabajando los temas que ya venimos trabajando a nivel europeo pero con una conexión mucho más fuerte con el resto del mundo Hace muchos años se anticipaba la muerte de los telecentros pero la verdad es que siguen creciendo y se han ido transformando y evolucionando y lo que queremos hacer en este evento de Spark es fundamentalmente destacar los logros de los telecentros como centros de innovación, como lugares donde la gente ha logrado encontrar una nueva manera de mirar la tecnología para darle más sentido y poder desarrollar soluciones productos y servicios que realmente tengan un impacto inmediato y de largo plazo también en la realidad que ellos viven Yo creo que el gran desafío que se plantea en sus premisas es que realmente no solo sea un intercambio no solo sea un foro de ideas y por tanto de intercambio de esas formidables ideas que pueden llegar de puntos tan diversos sino que se plasmen luego en acuerdos concretos Granada es una oportunidad para encontrar sinergias entre las distintas redes y también para explicarle mejor al resto de los actores a empresas y gobiernos y también a la ciudadanía cuál es nuestra misión, cuál es nuestro rol y cómo podemos juntos colaborar para desarrollar mejor las comunidades Me parece muy importante el fondo que se va a crear para microcréditos un fondo al que van a contribuir no solo las administraciones sino también las empresas Creo que las empresas con un planteamiento que vaya más allá de esa consideración más bien simbólica y casi marginal que suele ser el capítulo de responsabilidad social corporativa que lo consideren como un elemento de inversión que puede tener un retorno aunque ese retorno tenga también una dimensión de compromiso social Por la capacidad de realización de alianzas es decir, la capacidad que va a tener de conectar distintas iniciativas y el desarrollo de alianzas ligados a los telecentros alianzas entre lo público y lo privado alianzas entre entidades públicas alianzas entre el tercer sector y las empresas porque van a servir los telecentros los mil millones de personas que están en los telecentros van a servir también de laboratorio de innovación para las marcas, para el desarrollo de la tecnología Es una gran oportunidad para cambiar también la velocidad en la cual están cambiando los telecentros y es un momento que yo considero también esencial y fundamental en la existencia de los telecentros Es ahora la oportunidad para posicionarnos como canal global y tenemos que hacerlo de una manera unificada, consistente y profesional Por eso es que también todas las redes de telecentros que trabajan con nosotros están abocándose a abordar y a comunicar la historia de los telecentros de una manera similar de manera que nuestra historia sea más fácil de digerir por aquellas personas y miembros del mundo de las tecnologías para el desarrollo a los que hoy día todavía les cuesta entender un poco el rol Es una gran oportunidad para transformar el movimiento y para darle una nueva chispa un nuevo cambio y generar un nuevo proceso que transforme y traiga nuevo impacto a todas las sociedades en el planeta Bueno, pues la red española de telecentros que se celebra en Granada es algo muy importante porque hoy, por ejemplo, estamos en Barcelona estamos fortaleciendo el que la red catalana muy activa punto TIC esté también tirando del carro de la comunidad de telecentros Hacerlo en Granada en mayo va a significar utilizar un territorio, entre comillas, mágico como es una ciudad universal una ciudad de encuentro de culturas una ciudad que celebra además el milenio de Granada ese mismo año sirva para que a partir de ahí las culturas, las civilizaciones la comunidad SPAR se desarrolle y de esto tenemos que aprovecharnos también desde España El hecho de que suceda en Europa nos da la oportunidad no solo, digamos, de alojar el evento sino también de decidir en gran parte la línea temática la línea argumental el programa del evento está estructurado en tres pilares uno es gente hablamos, por ejemplo, de jóvenes hablamos de gente mayor hablamos de inmigrantes hablamos de mujeres hablamos de distintos colectivos que requieren, digamos, programas y oportunidades específicas hablamos también de innovación innovación no solo tecnológica sino también social social networking social media también todas las iniciativas que están sucediendo en el marco de los telecentros y que ayudan a que la gente desarrolle sus propios proyectos usando la tecnología o algunas veces la tecnología es el fin pero normalmente es el medio y hablamos también de sostenibilidad y del telecentro del futuro gracias